Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer hoy una nueva canción que dice Gracias porque me das la vida. Y bueno, es una canción que es curiosa porque cada estrofa se va cantando en un tono cada vez más alto. Así que empieza un poquito baja y termina un poquito alta. Así que bueno, espero que salga. No, es así. Gracias porque me das la vida. Gracias por ver de nuevo el sol. Gracias porque mis penas a ti puedo yo confiar. Gracias por el trabajo diario. Gracias por la felicidad. Gracias por la serenidad y por poder cantar. Gracias también por las tristezas. Gracias porque consuelo das. Gracias porque tu mano me conduce por doquier. Gracias porque tu hablar comprendo. Gracias porque me das la luz. Gracias porque a los hombres amas donde quiera esté. Gracias porque tu amor no cesa. Gracias porque conmigo estás. Gracias yo te agradezco porque puedo agradecer. Gracias yo te agradezco porque puedo agradecer. Bueno, bueno, hacía bastante que no cantaba esta canción. Ahí vieron que me confundí un poquito cuando sube de mi a fa. Medio. Siempre viene sumendo un tono y ahí sube medio tono. sería. Gracias porque tu mano me conduce por doquier. Gracias porque tu mano me conduce por doquier. Gracias. Gracias. Y bueno, es cuestión de practicarlo un poquito. La letra completa y todos los acordes lo pueden encontrar en el link que aparece en la descripción del video. Hay un archivo que dice cancioneros con notas y ahí donde está la letra G pueden encontrar esta canción con el número 3. En un futuro espero unificar todos estos cancioneros y ponerlo en esa carpeta compartida que ustedes pueden acceder desde ese link y la voy actualizando. Así que bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado esta canción. Si fue así, por favor denle me gusta y también suscríbanse al canal para poder recibir las canciones que estamos subiendo casi todas las semanas. Nos vemos en otro video. Chau.